Este ciclo 2019, tenemos nuevos talleres que se fueron agregando a los ya existentes. Y bueno, quisiera compartir con ustedes los cursos, talleres y capacitación. Voy a nombrar algunos. Estimulación para la memoria, que la instructora es la psicóloga social Nancy Robledo, que está los lunes de 9 a 11. El telar de kumihimo, que sería de fajas en telar, está los lunes y jueves de 9 a 11 por la mañana. Otro taller es el taller de la voz y el canto, junto a Néstor González. Un nuevo taller que es bordado sasico con técnica japonesa, que está los días jueves, que se va a dar dos veces mensual. Que va a arrancar en el mes de mayo. El folclore se va a dar de los lunes a las 11 de la mañana. Y teatro. Teatro es un nuevo taller que estamos incorporando, a ver si podemos hacer algún grupito, que sería los días lunes de 17.30 a 18.30. Y después continúan los talleres de teatro de los adultos. Voy a nombrar algunos de los talleres que siguen funcionando. Daire latino, arte decorativo y pintura artística, maquillaje, amigurumi, arreglo y costura, taller literario, candivar, apoyo escolar primario y secundario, danza árabe tribal, historieta, moldería industrial, organización de eventos, tejido dos agujas y idioma, inglés e italiano. También hay los talleres terapéuticos, como el origami. En el origami este año voy a implementar, que soy yo la que doy clase, voy a implementar el origami decor candy, el origami arte y el origami con papeles de uso reciclable, que sería el origami eco. También va a haber talleres temáticos, que se va a dar los días sábados. Lo que más quisiera es que hay talleres que cuesta la difusión. Entonces, me gustaría que la gente se acerque y puedan ayudar a que se siga sumando para que el taller pueda seguir funcionando. Porque esto es una de las únicas formas de que la biblioteca y el centro cultural sigan en pie. Nosotros no tenemos recurso económico gubernamental y nos sostenemos con la colaboración de los profesores, de los alumnos, de los oficiantes y de los socios. Y también queremos agregar que si quieren acercarse a la biblioteca para llevarse algún libro y todo, tenemos una cuota social de grupo familiar. que es muy accesible y eso es lo que nos permitiría crecer un poquito más y comprar insumos, libros relacionados a los temas que se dan acá en la biblioteca. Inscripción todo el año. Solamente a veces de los cursos que tienen los módulos cada dos meses, bueno, esos, bueno, lo vamos a ir, cada dos meses vamos a ir inscribiéndolos. Los vecinos se pueden acercar a Luján, 2998 y Cochabamba, Villa de Mayo, teléfono de la biblioteca es 4463-8456. Para mensaje, para los talleres es 1540-789-155. Nos mando un mensaje y la verdad la responderemos.